Con un costo de $200 pesos por local, la Asociación Basarem ofrece 300 espacios en la Villa Navideña, próximo 16, 17 y 18 de diciembre, en el Bosque Cuauhtémoc. En rueda de prensa, anunciaron que se ha confirmado 40 artesanos de esfera provenientes de Tlalpujagua, emprendedores locales, cocineras tradicionales y productores de café, entre otros, todos los que podrán instalarse con certeza de que sus productos estarán seguros. Paulina Vera, miembro de Basart, informó el costo del espacio. $200 pesos por día y se les incluye mesa, se incluye publicidad, silla, el espacio, velador, porque no se van a levantar los puestos en la noche. Entonces se van a cubrir y vamos a tener seguridad privada y por la pública también nos está apoyando, pero privada para garantizar que estos productos se queden al 100%. El tema de la limpieza es muy importante, si no nos vuelven a dar permiso, entonces durante todo el día se va a estar haciendo limpieza del lugar. En esta primera edición de la Villa Navideña se da prioridad a los artesanos y emprendedores, ya que el bazar será un 80% productos locales y 20% industriales, además de prohibir la venta de alcohol, piratería, armas y de juguetes sexuales, porque lo prohíben reglamentos locales. El arreglo de la Villa Navideña estará a cargo de la empresa refresquera Coca-Cola, que además de colocar sus tradicionales muñecos, habrá un desfile con los personajes más populares de la marca. El horario para poder disfrutar de los sets fotográficos, pastorelas, villancicos, talleres para los niños y hacer compras, el horario será de 10 a 19 horas. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Cecilia Sierra, Cuadratín al aire.